El nombre de la América es tu árbol. Cada año, Médica Nacional Blanca se tiene de rosa en los meses de enero o marzo, con la gran cantidad de árboles que florecen. Y en este momento, la Presidenta Municipal de América está dando inicio con la siembra de este árbol a la quinta cruzada forestal. La Presidenta Municipal está siguiendo los 200 puntos de las autoridades. Desembará este primer árbol ya para dar inicio a esta quinta cruzada forestal. Es importante mencionar que esta mañana se hará la siembra de los 130 árboles. Y se va a estar trabajando durante el lunes hasta el día 30 de febrero. En el sonamento, se está consiguiendo las instrucciones. Como voy a mencionar anteriormente, se ha llegado a la siembra de los 130 árboles. Gracias. 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 Gracias.